Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a Mass Effect parte 59 El capítulo anterior fue un capítulo bastante difícil, no tanto por las misiones en sí, sino por el hecho de que perdimos a un integrante de la tripulación Fue una decisión difícil entre uno u otro tripulante, tenemos que salvar a uno y dejar morir a otro en la batalla de Birmaier Pero bueno, eso fue el capítulo anterior, todavía sigo un poco consternado por lo que pasó, aparte de la información que conseguimos en capítulos anteriores Sobre el ciclo de destrucción de los Reapers, sobre las razas orgánicas, también descubrió varias vendas que teníamos en los ojos sobre esa clase de información Vamos a continuar ahora haciendo una misión secundaria que obtuvimos que es actividades de los Geth Investiga a los Geth en el clúster Amstron Nebula Vamos a ver así entonces, a ver qué están planeando los Geth en ese sector de la galaxia He forwarded la misión de la misión a la Cidadela, comandante, tenemos confirmación en esos reenforcimientos El embajador Udina quiere que nos reporte de vuelta a la Cidadela El consul está enganchando una flota de especies juntas para lidiar con Saren y su Geth El embajador Udina quiere que nos reportemos de vuelta a la Cidadela El consejo está agrupando a una unión de especies, una flota de unión de especies para tratar el problema de Saren y sus Geth Oh, no voy a poder hacer la misión secundaria Sabía que hubiera llegado. Volvamos al Citadel, Joker. Quiero la Normandía en la cabeza de esa flota ¡Sí, señor! ¡Buen trabajo, Chepa! Gracias a ti el Consejo finalmente está tomando acción contra Saren. El embajador está correcto. Si Saren está engañando suficiente para atacar la citadela, si es tonto suficiente para atacar la citadela, estaremos listos. Hay patrullas paradas en cualquier más relé que linkea con la citadela hacia el sistema Terminus. Pero eso no es suficiente, ocupamos ir a Aylos. ¿Pero piensas que una blockade va a dejarlo? Él está en Aylos, buscando el conduit ahora mismo. ¿Qué van a hacer sobre eso? Aylos es solo accesible por el Mule Relay. Si mandamos una flota ahí, causaremos una guerra completa. Al exponerlo ya no es una amenaza. Esto ha terminado. ¿Se quedaron con la idea solamente de que Saren tenía a los Geth de su parte? ¿Y sobre el Conduit? La secreza no es su gran arma, el Conduit es. Saren es un manipulador maestro. El Conduit es solo una distracción de su plan verdadero de atacar la citadela. ¿Y sobre los Reapers? ¿No tiene nada que decir sobre eso? Saren es la verdadera threat. Saren es solo un servidor de los Reapers. Solo tú has visto los Reapers y solo en visiones. No invadiremos los sistemas Terminus por un sueño. Una sola nave al sistema Terminus no comenzará una guerra. Destronaste un dispositivo nuclear en Birmai. No llamaré a eso discreto. Tu estilo te sirvió bien en el Traverse, comandante. Nosotros lo reconocimos. Pero Elos requiere un toque de desierto. Tenemos la situación bajo control. Hagan en cuenta que la galaxia está dividida en el Traverse, que es donde hemos estado viajando. Ese sector de la galaxia sureste, se puede decir. La parte de abajo a la derecha. Y ahí los encuentran en el sistema Terminus, que es la parte más al norte. Y ahí como que el Consejo no tiene tanto control de ese sistema. Y por eso dice que si va una flota hacia allá, generaría una guerra contra ese sector de la galaxia. Tenemos la situación bajo control, no es cierto. Si Seren encuentre el conduite, estamos todos cerrados. Tenemos que ir hacia Ilus. Ambos. Udina, tengo la sensación que el Comandante Shepard no quiere dejar de ir. Hay implicaciones políticas aquí, Shepard. La humanidad ha hecho grandes ganancias gracias a ti. Pero ahora estás volviéndote más problemas de lo que vales. Bastardos, nos estás vendiendo. Comandante, por favor. Solo es política, Comandante. Esa es tu trabajo. Ahora déjame hacer lo mismo. Hermano, nos bloqueamos todos estos sistemas primarios hasta que por la noticia, se te bloquea. No, nadie me pierda en la balda, Udina. No, nadie. Creo que es hora de que tú y tu equipo se arreglar, Comandante. Esto no te preocupa más. El Consejo puede manejar esto con mi ayuda, por supuesto. Típico de políticos que quieren resolver todo con democracia y con diplomacia. No podemos despegar la nave, estamos atrapados. Comandante. Shepard, no puedo creer que te hiciera. Lo siento. No es tu culpa. No es cierto. Tú hiciste todo lo que te pidieron y más. Nadie podría haber hecho lo que hiciste. El Consejo te debe todo. Todo. En lugar de eso, te quitan de tu comando y a tu nave. No me importa si me despegan. Pero se rehusan de ir por Saren. Si no lo detenemos de encontrar el Conduit, estaremos todos muertos. Tal vez pudiéramos apelar y hacerlos revertir su decisión. Ya intenté convencerlos, pero no lo logré. Llegué tan difícil como pudiera. Ellos no harán nada. Así que solamente te darás de un lado. Y despegarás a toda la galaxia a una extinción. Estamos fuera del juego por ahora. Pero voy a encontrar un camino de vuelta. de nuevo. Creo en ti, Shepard. Estoy contigo en todos los pasos que hagas. Lo siento. Lo siento por interrumpir. Tengo un mensaje del Capitán Anderson. ¿Estás espiando en nosotros, Joker? No, señor. Solo que estabas en el nave y me di cuenta que tenía que pasar el mensaje. El Capitán quiere que te encuentres en el Flux. Ese club abajo en las aguas. Ella probablemente me hacía. Especializando la presión interior con la atmósfera exterior. Llegado. El ejército de comandante está en el norte. Exo Presley tiene el barco. Y esta mecánica que es aquí. Lo siento, comandante. Los Normandes se desplazaron. El embajador Udina le dio la orden. El Capitán Anderson quiere que nos encontremos con él en el Flux. No. 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 El C-SAC parece más como una operación militar que una operación militar. No. 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 Han el que les haces Of pénibbertas. Hele un ataque de hackers por ahí en los centros informáticos. Llegemos al C-SAC. Vamos a ir a los mercados A ver si que me encuentro ahí para Ah, mercados Ok Bienvenido de vuelta, Clan Earth ¿Varás a necesitar almacenamiento para tu vuelo a las colonias? Cuéntame lo que tienes Muy excelente, seguro que encontrarás algo agradable ¿Qué tienes para mí? El de Liara es increíblemente mejor A esta armadura Pistota para Liara 218 ¿Es la que traigo yo, no? Sí, la Brawler 8 es la que traigo yo Liara trae esta increíble pistola Ah, sí, es la que me compré a ella que me costó un ojo de la cara Assault Rifle, Avenger 8 La realidad se quedó con Avenger 5, la pobre Sniper Rifle Assault Rifle Crossfire 9 No Aprovecha para vender también No Aprovecha para vender también Todas las pistolas Veniendo todas las pistolas porque solamente Pues era Kaidan, Ashley y tal Y los que usan pistolas Y creo que ya tienen armas buenas Entonces no se ocupa de tener tanta basura ahí guardada Sniper under este Ok Alcance a ver al fondo que estaba el... Aquí está el fan A ver si tiene otra conversación Ya tengo la información de Vermeer Tengo una idea y quiero que la escuches A ver, ¿qué quieres? A ver Con tantas colonias humanas siendo atacadas No seguro que un solo espectro sea suficiente ¿Qué tal si me apunto para hacer otro espectro? Se contagió de lo que estamos haciendo por la humanidad Y él quiere también ayudar Conrad, no creo que esa es una buena idea Pero sería un gran espectro Estaría ahí junto contigo Mostrar el consejo de lo que la humanidad es capaz de hacer Quiero estar contigo Pelear la buena pelea Como turista en Illusion durante el Skile and Blitz Vamos a quitarle sus ganas de ir a pelear y que lo maten por allá Hay otros tipos de peleas Yo creo a ti, Conrad Pero hay otra pelea que necesite a ti ¿Qué? No lo entiendo ¿Sabes lo que me mantiene a ir aquí? Saber que la gente de la casa está mantendo la humanidad fuerte Tú tienes razón Me atrapé en todo esto Quería ayudar Iré a casa Gracias por ajustarme las ideas Evitar que maten al pobre tipo entusiasta Está bien que quiera ayudar y todo Pero solamente provocaría su muerte La verdad Oh, claro, puedo volver a la muerte Gracias, tengo más fuerza en la muerte Hey, ¿estás refundando este tipo? Aquí te voy Tu cuenta será de crédito ¡Grid, Gid! Tu tomaste su vuelta Mira, te digo que he comprado esto aquí ¿Por qué no lo vuelves? No puedo volverlo a la vez Si... Lo sé, lo sé Si no tengo aprobado Perdí el ticket de compra y no le quieren regresar La compra Vamos a ir a ver si la doctora no se ha metido en problemas La última vez que la dejé ya tranquila A ver si de pura casualidad no No agarra otros conflictos en la forma de mujer Doctora Chloe, ¿cómo se siente? Sí, comandante, ¿hay algo que puedo hacer para ti? Déjame mirar lo que tienes para vender Claro ¿Alguna licencia? Parece que no Bueno Quería ver si tenía una mejora para los Mediel Pero parece que no Y parece que ya está tranquila Ya nadie la ha chantajeado ni nada de eso Ahora sí vamos a ir hacia el Flox A ver qué tiene que decirnos el Anderson Guard location Flox Soledad, tengo una gran situación Y necesito ayuda de alguien con los intereses de la humanidad en el corazón A ver, ¿qué quieres? ¿Qué tipo de situación estamos hablando? ¡Claro! ¡Claro de negocio! ¡Eso es por la que la humanidad tiene la mejor flota de la galaxia! ¡Jajaja! Soy un negociador de Alianza Soy un negociador de Alianza Tenemos una gran sesión viniendo con los Salarianos No puedo creer lo que está pasando en esto Estoy peleando a la humanidad en esto, justo como tú Estoy peleando a la humanidad de esta manera, justo como tú Entonces, ¿qué quieres que haga? Para que haga lo mejor para la humanidad, necesito los mejores recursos del mercado Hay un estimulante mental que incrementa la función cognitiva He comprado el límite mensual, y necesito más de la medbay Drogadicto el tipo, dice Es legal pero restringido He comprado el límite mensual Necesito más del medbay A mí que en lugar de ayudarte quiere drogarse más, eres un adicto Necesitas ir a tratamiento Quizás pareciera eso para alguien de fuera, pero no es cierto Todos los negociadores están en estimulantes cerca del límite legal Es la manera que el juego se ha jugado Todos los mejores negociantes usan estimulantes cercanos a su límite legal Es la manera en que se juega el juego Entonces el juego está mal No veo a todos los mejores negociadores solicitando ayuda para ir por el límite legal, Keeler Quizás estás bien He estado tratando de mantener la humanidad fuerte y quizás he empujado a mí He ido demasiado lejos con esto Voy a decirte algo Esto será la última vez que uso el estimulante Después de que el estil esté terminado, me voy a tratar El tipo me quiere convencer, dice, está bien Esta va a ser la última vez que uso el estimulante Después de este trato, ya no los voy a ir a tratamiento No, ve ahora mismo No entiendes, la humanidad me necesita Y necesito ese estimulante Sin él yo voy a Ya no sé nada más Me estoy tan cansado cuando se me acaban los estimulantes Necesito uno más para cargarme Ve al tratamiento No hay desgracia en tener un problema Pero tienes que conseguir tratamiento Tienes razón Voy a ir a mi asistente No debería estar trabajando de tanto como esto No, 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 no Solo desculpe de que me vengo a esto Se está metiendo tantos estimulantes que creen que lo están ayudando Vamos a bailar Creo que no había mostrado nunca cuando vengo aquí que puedo bailar con alguien A ver, con Ashley Si no estuviera en cargo Tengo que mostrarles algunos de mis... Música de la danza Señor Ok, Ashley no baila Pero con Liara sí pueden bailar Que se acerque más a la pista Liara, ven Vamos a bailar con Liara ¿Por qué? ¿Por qué me dejó bailar con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok, no me deja hablar con ella. ¿Sabe por qué estamos en misión importante? ¿Y con quién tenemos que hablar aquí? ¿Sí? ¿Está aquí en el Flux? ¿Por qué no lo vi? Ahí está en las mesitas de abajo, entonces. Ostras, bailando ahí el ex-capitán ahí moviendo el bote. Ahí está Rita. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Y usted por qué se quedan ahí otra vez? Vengan. Son parte del team. Escuche lo que pasó. Entonces, ¿sabes cómo me siento? Me tiraron de la misión. Como cuando te forzaron a dejar la Normandie. Como cuando te forzaron a dejar la Normandie. Quedé advertirte, pero no había una manera de darte un mensaje de que llegaras aquí. Pero no puedes dejarlo. Ellos todos piensan que esto es terminado, pero ambos sabemos que no es. Tienes que ir a Isloss. Tienes que detener a Saren de que use el conduit. Solo hay un avión que puede llevarme a los sistemas de Terminus indetectados, y ella está basada. Así es. Si sobrecargamos las órdenes del embajador, podemos traer la Normandie de vuelta. Podrías estar en el término System antes de que se den cuenta de que te fuiste. Pero... Eso te va a traer problemas a ti. Si destruyamos la Normandie, eres el que dejó de guardar la baguette. Y si Saren encuentre el conduit, la vida como la conocemos ha terminado. Los Reapers nos destruirán. Humanos, Asaris, todos. Eres el único que puede detenerlo. Así que haré cualquier cosa que tenga que hacer para que la Normandie salga de la estación. Seguir a la Normandie es mutinia. ¿Qué si la crew no me ayudará? La Normandie es tu ship ahora, comandante. Su crew seguirá a los finos de la galaxia. Todos sabemos eso. No me olvidaré, Capitán. Lo prometo. Puedo desbloquear la Normandie de una de las consolas de control de mando de la Cidadela. Tienes pocos minutos antes de que alguien se dé cuenta de eso. Esa es una área atractiva patrola por guardias armados. ¿Cómo vas a entrar? Dejame eso a mí. Asegúrate de estar en la Normandie cuando los sistemas vuelvan a estar en funcionamiento. Es muy peligroso, Capitán. Así que te van a matar. Tiene que haber otra manera. El embajador Udina ha lanzado el orden de lockdown. Si pueda hackar el computador en su oficina, tal vez pueda sobrevivirlo. Él no va a dejar que te vayas a su oficina y usar su computador. Espero que no sea así. Si es así, tengo que pensar en algo. Udina no deja de desbloquear, Capitán. Estarás cargado de traición. No tenemos muchas opciones. Entro a la computadora del embajador. Estarás mi oportunidad con las patrullas en la Citadel. Tienes una mejor oportunidad si vas a ir a la computadora del embajador. Estaba esperándote que lo dijera. El embajador ha hecho esto cristo. ¿Estás listo para salir de la mierda de esta estación, Comandante? ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo! Voy a cuidar del lockdown. Vengan a la Normandía y dicen al Joker de estar aquí. Ok. Dile al Joker que se vaya preparando. Venga, vámonos a la Normandía. Que el Anderson se va a meter a la oficina de Udina. ¿Veis? Yo quiero bailar con Ash. Con... 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 Ahí está. Vean los movimientos de Liara, eh. Veanla. Ok. Relajando el cuerpo un poco la Liara. Vamos al... Vamos al... Vamos a C-Sec. Y de ahí a meternos a la Normandía. ...de aquí. Cuando dicen que la... ...Así que Laura, Laura, pasaste 50 años estudiando los proteanos. Que mis viajes ahora son poco diferentes de mis excavaciones normales. Preferiría más largos estudios y menos explosiones Pienso que hablaste por todos los científicos, Liara Hay un poco de rivalidad todavía entre Ashley y Liara Le dice, pasaste 50 años investigando Le echándole en cara, ¿no? Que ella es como una, ¿cómo se le puede decir? Una comelibros, una rata de biblioteca Creo que se le dice, ratón de biblioteca Ok Descontaminación en progreso Descontaminación en progreso ¿Qué estás haciendo aquí? No sentí... ¡Puñetazo al embajador! Desactivar la nave... ¡Activada! ¡Vámonos! A huir de la citadela A correr de la citadela ahora ¿Ahora somos prófugos o qué diablos? Nos fuimos corriendo de la citadela Ok ¿Tengo control de mis movimientos en la galaxia otra vez o no? Quisiera hacer la misión secundaria, la verdad No puedo acceder a la galaxia Ahí está Ok, sí te encontró sobre mí mismo entonces Tenemos directamente acceso hacia Ailos La mera vuelta que vamos a dar De aquí, 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 aquí Hacia arriba Pero vamos a ir ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre de la... Aroborro... Nebula No, no No Creo que era Armstrong, ¿no? Armstrong, Nebula creo que es Así es Aquí, es la actividad de los Geth Hay puestos de avanzada de los Geth en cuatro diferentes planetas en el Cluster Amstron Necesitamos que alguien vaya y los acabe Cuatro planetas diferentes ¿Alguna más información? ¿Tienes alguna idea de lo que están después? Están buscando información ahí Porque se están poniendo Para atacar y correr una de las colonias humanas O peor Puede ser la primera wave de una invasión Vamos a esperar que no Necesitamos a alguien para investigar a este Shepard Tienes experiencia peleando a los Geth Eres la elección lógica de tomar estos puestos Estamos transmitiendo todas las locaciones de los Geth En el Cluster Armstrong a la Normandía, ahora Admiral Hackett, ¿no? ¿Será un planeta por cada sistema o estarán los cuatro planetas en el mismo sistema? Eso no me dijo el Hackett Antirumgon Cobalto Sogelros Rajingri Un nombrecito que les va en el planeta Ay, en este planeta ¿En serio en este planeta vamos a ir? ¿Se parece a Marte el planeta? Bueno, vamos a ir ahí Presha Ven aquí lo que les digo sobre la historia Vean La rebelión de los Krogan hace tres mil años Juntoro Escritura de la Matriarca Ok Bueno, vamos hacia Rajingri a ver que hay Yo imagino que es un planeta por cada sistema, ¿no? Vamos a llevar a Tali Vamos a llevar a Garros Talizora Ah, qué fuerte está esa luna, ¿eh? Está increíblemente roja E increíblemente grande también Nomás, ¿cómo se ve ese planeta ahí? Casi cubre todo el cielo de aquí De este planeta Ok, estamos aquí Vamos a ir hacia esos debris Alguna vez había visto un documental sobre La distancia que hay entre la Tierra y la Luna Mencionaban que alguna vez No estuvo así, ¿no? Pero la Luna Era más grande hace Varios miles de años Eso quiere decir que La rotación de la Luna La ha ido alejando poco a poco de la Tierra Pero antes se suponía que la Luna Era mucho más grande De lo que la vemos ahora Incluso cuando hay lunas llenas La Luna no era de ese tamaño Era mucho más grande Estaba más cerca de la Tierra Pero se ha ido alejando poco a poco Imagínense cómo sería ver el cielo nocturno Y ver, no sé Una Luna gigantesca En el cielo Alumbraría más, yo creo Daría más luz Planeta desolado La verdad High explosive 8 Y cure explosive 8 Mejor es para la Granada Y bueno, con esta incursión al planeta Rajingri Vamos a terminar por hoy La misión secundaria que estamos haciendo De la actividad Geth Supuestamente que están establecidos En cuatro planetas diferentes Y nos mandó el admirante Hackett Para ver Qué es lo que están haciendo O qué quieren hacer aquí En En el sistema ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre Sistema Armstrong Cluster, claro En el clúster Armstrong Y dice Los puestos avanzados están localizados En Gagarin Que es donde estamos ahorita Tereshkova, Hong Ah, ok Un planeta por cada sistema Como justo como lo imaginé Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima